¡Vamos Chancos! Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar En la plaza donde un día te juré todo mi amor Y por cosas del destino nos separamos tú y yo Y admirándote a los ojos, amada mía, nuestro amor nunca murió Caminemos muy juntitos de la mano tú y yo Y vivamos este momento tan felices como ayer Así nuestro amor no se apague nunca más Dijo gracias al destino por volvernos a encontrar Ya nunca te dejaré A tu lado viviré Y por siempre te amaré Con los dos de vida mía Tú yo siempre seré Ya nunca te dejaré A tu lado viviré Y por siempre te amaré Con los dos de vida mía Tú yo siempre seré Para el amigo Lidón Y todos los amigos de Fría Música Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar En la plaza donde un día te juré todo mi amor Y por cosas del destino nos separamos tú y yo Y mirándote a los ojos, amada mía, nuestro amor nunca murió Caminemos muy juntitos de la mano tú y yo Que vivamos este momento tan felices como ayer Así nuestro amor no se apague nunca más Dijo gracias al destino por volvernos a encontrar Ya nunca te dejaré Ya nunca te dejaré A tu lado viviré Y por siempre te amaré Con los dos de vida mía Tú yo siempre seré Ya nunca te dejaré A tu lado viviré Y por siempre te amaré Con los dos de vida mía Tú yo siempre seré Con los dos de vida mía Mario Tocayo Caraboz Simón Hoy estoy solo me viento en esta mesa Llorando y triste porque no está papá Hoy se cumple un año más que no está más a mi lado Desde que te fuiste al cielo mi querido papá Yo miro las estrellas y llorando me pregunto ¿En cuál de ellas no tengo atrás papá? Cómo olvidarme de aquel día cuando tú me decías Cuidarte mucho hijo y cuida de tu mamá Cómo olvidarme de aquel día cuando tú me decías Cuidarte mucho hijo y cuida de tu mamá Ingrito es el destino de mi lado que ha llevado Mirada pa' la suerte que a mi me vino a tocar Son cosas de destino que me he quedado solo Así yo me he quedado muy solo y sin papá Son cosas de destino que me he quedado solo Así yo me he quedado muy solo y sin papá Para todas las radios que difunden nuestra música Gracias Yo me he quedado muy solo y sin papá Llorando y triste porque no está papá Hoy se cumple un año más que no está más a mi lado Desde que te fuiste al cielo mi querido papá Yo miro las estrellas y llorando me pregunto ¿De cuál de ellas no tengo atrás papá? Cómo olvidarme de aquel día cuando tú me decías Cuidarte mucho hijo y cuida de tu mamá Cómo olvidarme de aquel día cuando tú me decías Cuidarte mucho hijo y cuida de tu mamá Ingrito es el destino de mi lado que ha llevado Mirada pa' la suerte que a mi me vino a tocar Son cosas de destino que me he quedado solo Así yo me he quedado muy solo y sin papá Son cosas de destino que me he quedado solo Así yo me he quedado muy solo y sin papá Vaya tan linda canción para todos aquellos que tienen un amor prohibido Ya no puedo soportar esta triste situación Te lo pido por favor No me busques más Porque es tan grande mi dolor No quiero sufrir más Te pido que me olvides Somos prohibidos los dos No debemos continuar No debemos continuar Y no debe terminar Somos culpable mi amor Somos culpable mi amor De esta historia entre los dos Ya no llores Ya no llores por favor Ya no llores por favor Ya no llores por favor Sé más fuerte por favor Sé más fuerte por favor Sé más fuerte por favor No llores por favor Yo ruego Yo ruego Sé más fuerte por favor 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 Solo seré más fuerte por favor Sé más fuerte por favor Sé más fuerte por favor ¡Gracias! Para vos, Beto Ruiz y toda la gente de las décimas Dichoso de ellos, los amigos de él Que pueden estar a tu lado, mujer Que van a tu casa y comparten tu mesa A mí la tristeza va matándome Dichoso que pueden contigo hablar Y ser los testigos cuando lo besas Y yo sin embargo me atrevo a gritarlo Que todo es una farsa que tú no lo amas Lo miente cuando se ríe frente a ellos para contacerlo Y si lo abraza cuando lo acaricia tiene tanto miedo Que se dé cuenta que son los mandos de los ojos de ellos Miente Porque al mirarte el cuerpo tu sangre olvidó de juegos Porque los dos somos marionetas de este triste juego Y tu marido que siempre te sirve como un gran trofeo Para los amigos, Fabián, Tito y Rogelio Aguante los britos Dichoso de ellos, los amigos de él Que pueden estar a tu lado, mujer Que van a su casa y comparten tu mesa A mí la tristeza va matándome Dichoso que pueden contigo hablar Y ser los testigos cuando lo besas Y yo sin embargo me atrevo a gritarlo Que todo es una farsa que tú no lo amas Lo miente cuando se ríe frente a ellos para contacerlo Y si lo abraza cuando lo acaricia tiene tanto miedo Que se dé cuenta que son los mandos de otros ojos de ellos Miente Porque al mirarme volvemos tu sangre un río de juegos Porque los dos somos marionetas de este triste juego Y tu marido que siempre te sirve como un gran trofeo Música Música Señora No se imagina cuántas noches yo pasé pensando en ustedes Cómo olvidarte, mujer, cómo olvidarte A bailar, mi santiagueña querida Música No se imagina cuántas noches yo pasé Con mi guitarra escribiendo para usted Quiero explicarle lo que por usted yo siento Yo quiero ser para siempre su compañero Quiero explicarle lo que por usted yo siento Toda la noche por su amor yo me desviento Quiero contarle el día que la conocí Con su mirada hermosa que me enamoró Con su risa dulce y tierna angelical En esta vida sé que no hay otra igual Yo solo sé que por su amor me moriré Mi corazón solamente la quiere a usted Yo quiero ser El hombre que le di a ley de su vida Señora, quiero sentirme dueño de su corazón Señora, solamente quiero ser su amor Yo quiero ser El sol brillante que le da brillo a su velo No se imagina todo lo que siento yo Señora, solamente quiero ser su amor Para Roddy Romano, un gran abrazo Para vos, Raúl Tapia Con una rosa yo la quiero despertar Y comparar con el perfume de su piel Yo le prometo amor a usted siempre señora Brindarle todo lo que siento yo Brindarle todo el cariño que yo siento Una canción de amor le cantaré Para que sepa lo que siento por usted Yo quiero ser El hombre que le doy a su vida Quiero sentirme dueño de su corazón Señora, señora Señora, solamente quiero ser su amor Yo quiero ser El sol brillante que le da brillo a su velo No se imagina todo lo que siento yo Señora, solamente quiero ser su amor Música Yo quiero ser El sol brillante que le da brillo a su velo Yo quiero ser El sol brillante que le da brillo a su velo No se imagina todo lo que siento yo Señora, solamente quiero ser su amor Señora, solamente quiero ser su amor Música Esta canción se la queremos dedicar con mucho cariño y respeto Para vos Domingo Roja Música Cuanto dolor que tengo en mi alma Cuanto dolor que tengo Señor Estoy solo sufriendo en la vida Ya en mis ojos ya no habrá más alegría Yo he perdido el ser el más divino Usted no sabe lo que es perder mi hijo Me lo mataron a sangre fría Cuando al pequeño de la escuela venía Me lo mataron a sangre fría Me lo mataron a sangre fría Cuando al pequeño de la escuela venía Cuando al pequeño de la escuela venía Lo alcé en mi brazo muy desesperado Gritando al viento como un loco desatado Y mi cacho ensangretado Con la sangre de mi hijo Me miraba a los ojos como diciendo Acá estoy muriendo Papá me estoy muriendo Para el amigo Mario, y aguante la barra de Villanueva Cuánto dolor que tengo en mi alma, cuánto dolor que tengo Señor Estoy muy solo sufriendo en la vida, ya en mis ojos ya no habrá más alegría Yo el perdido es el más divino, usted no sabe lo que perder dijo Me lo mataron a sangre fría, cuando el pequeño de la escuela venía Me lo mataron a sangre fría, cuando el pequeño de la escuela venía Me alza en mi brazo, muy desesperado, gritando riendo como loco desatado Y me marchó en sangre al lado, con la sangre de mi hijo Me miraba a los ojos, como diciendo Papá, me estoy muriendo Esa canción me quiero dedicar para la familia romano con mucho respeto Hoy cantaré Hoy cantaré Con el alma hecho a pedazo y mi voz envuelta en llanto A mi amigo cantaré Para vos, ale querido, hoy te canta un amigo Siempre te recordaré Como olvidar Como olvidar, amigo mío, los momentos compartidos, que contigo yo pasé Más que amigo eras mi hermano, y te fuiste de mi lado, para nunca más volver Ale querido Ale querido, ya me estás De mi pie al cielo, ya no volverás Pero sé que un día, nos vamos a encontrar Y en lo más alto, con una guitarra vamos a cantar Ale, esta canción es para vos hermano Te dedican tus amigos, Luis, Leo y Daniel Nunca te vamos a olvidar, hermano del alma Que dolor, amigo mío, has dejado más vacío aquí en mi corazón Aún acepto que te has ido, pero así es el destino, hoy estás junto a Dios Que tristeza, hermano mío, ha quedado en tus partidas, a la eternidad Has dejado un gran vacío, en tu padre, en tus hermanos y en tu hogar Ale querido, ya me estás Te fuiste al cielo, ya no volverás Pero sé que un día, nos vamos a encontrar Y en lo más alto, con una guitarra vamos a cantar Desde que te fuiste, ya nada es igual Desde que te fuiste, ya nada es igual Hermano del alma Ale querido, ya me estás De mi pie al cielo, ya no volverás Pero sé que un día, nos vamos a encontrar Y en lo más alto, con una guitarra vamos a cantar Y en lo más alto, con una guitarra vamos a cantar Esta canción le queremos dedicar Para todos aquellos que perdieron un ser querido Para vos, Gonzalo Gracias por tu apoyo ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Yo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Yo no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo El viento angustiado Y todo ha terminado Siento el perfume de la tristeza Y te veo sonriendo Como si no lo supieras Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo El viento angustiado Y todo ha terminado Y todo ha terminado El viento angustiado Y todo ha terminado Para la barra de Villanueva Aguante los amigos en el barrio España Para Miguel Espinosa Y su sonido Benjamín Para vos le insisto Escúcheme cantinero Quiero que sirva otra copa Para olvidar la tristeza Que siento en mi alma En mi corazón Porque ella se ha marchado Y solo me ha dejado Ella no sabe que yo Me paso la noche Pensando en su amor Escúcheme cantinero Usted que sabe de esto Quiero que me dé un consejo Y que debo hacer Para ser feliz Estoy más solo en la vida Llevándome a una herida Busco y encuentro La forma de sobrevivir En la pesadilla ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer y fiel maldita Tú me perdías Con tan solo una sonrisa ¿Con qué jugaste? Con mi vida y con mi amor Me traicionaste Convertiste un gran error ¿Por qué pensaste Que te iba a perdonar? Aunque te quiera Ya no quiero perdonar Para vos, Pinto Asevero Vamos a tomar Vamos a tomar Sango Para Antonio Álvarez Escúcheme cantinero Quiero que sirva una copia Para olvidar la vista Que siento en mi alma En mi corazón Porque ella se ha marchado Y solo me ha dejado Ella no sabe que yo Y pasó la noche Besando en su amor Escúcheme cantinero Usted que sabe de esto Quiero que me di un consejo Y yo debo hacer Para ser feliz Estoy muy solo en la vida Llevándome a la herida Busco y encuentro La forma de sobrevivir En la pesadilla ¿Dónde estarás? Mujer y fiel maldita Tú me perdías Con tan solo una sonrisa Tú que jugaste Con mi vida Y con mi amor Que traicionaste Convertiste un gran error Tú que pensaste Que te iba a perdonar Aunque te quiera Ya no quiero verte más ¿Dónde estarás? Mujer y fiel maldita Tú me mentías Con tan solo una sonrisa Tú que jugaste Con mi vida Y con mi amor Me traicionaste Convertiste un gran error Tú que pensaste Que te iba a perdonar Aunque te quiera Ya no quiero verte más Lleg ingresa Mujer y fiel maldita Yo que te wa perdonar Entrego Tienes que com olabilir Para vos, amigo Martín Vivas Me pide que te olvide Que yo no te hago falta Y que sin mi cariño Podré vivir igual Y solo son promesas Y amor que me juraste Tan solo son palabras Que el viento se llevó Traté de olvidarte Y no te olvido Traté de alejarme Y estoy contigo Aunque el destino mande Seguir otro camino Te seguiré queriendo Cariño mío Ay, ay, ay Hacenme amor Querer sin ser querido Amar sin ser amado Ay, ay, ay Hacenme amor Querte mi castigo Y no te dé perdón Para la fanática de fría Para vos, Elena Me pide que te olvide Que yo no te hago falta Y que sin mi cariño Y que sin mi cariño Podré vivir igual Y solo son promesas Y amor que me juraste Y solo son palabras Que el viento se llevó Traté de olvidarte Y no te olvido Traté de alejarme Y estoy contigo Aunque el destino mande Seguir otro camino Te seguiré queriendo Cariño mío Ay, ay, ay Hacenme amor Querer sin ser querido Amar sin ser amado Ay, ay, ay Hacenme amor Quererte mi castigo Y no te dé perdón Quererte mi castigo Que no te dé perdón Mamá Esta canción Te la digo Con mucho cariño De parte De todos tus hijos Gracias mamá Madre A pesar de los años Que llevas encima Me sigue cuidándome Me tratas como un niño Y veo en tus ojos Muy triste y cansado Aunque quiera pagarte Yo sé con que nada Te podré pagar Madre Déjame ser tu brazo Me diste ternura Tú me diste cariño Tú me diste la vida Leaste mi beso Cuando yo era niño Aprendí a repetarte Te quiero Mamita Madre 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 Querida Madre Madre Te quiero Mamita Mamita Para mi mamá Griselda Con mucho cariño Es parte De todos tus hijos Madre 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 A pesar de los años Que llevas encima Me sigue cuidándome Me tratas como un niño Y veo en tus ojos Muy triste y cansado Aunque quiera pagarte Yo sé con que nada Te podré pagar Madre Te con beso De todos tus brazos Me diste ternura Me diste cariño Tú me diste la vida Y haces mi beso Cuando yo era niño Aprendí a repetarte Te quiero Mamita Madre, madre, madre querida Madre, madre, te quiero mamita Para usted Simeona, con cariño Madre, madre, madre querida Madre, madre, te quiero mamita María Belén, hermanita querida Esta canción es para vos Y para todos los chicos especiales Cuando naciste eras como un pequeño pimpollo de rosa Tan chiquita y tan frágil y pequeña niña Llegaste en el momento cuando más te esperaba Mi querida niña Eres la luz que ilumina mi camino La que hizo cambiar a mi vida Con sus ojitos y su dulce sonrisa Mi querida niña María, María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén Para Mire Álvarez y Marianita Ledesma Para Lorena Faría y Margarita Cuando naciste eras como un pequeño pimpollo de rosa Tan chiquita y tan frágil y pequeña niña Llegaste en el momento cuando más te esperaba Mi querida niña María, 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 tú me enseñaste a valorar Mi querida niña María, 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 tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén María, María, tú me enseñaste a valorar Tú me enseñaste a seguir adelante Mi dulce María Belén Mi dulce María Belén Mi dulce María Belén Están llorando por mí otra vez Para vos, Luis Suárez Baciale, baciale Para Pocho y Gloria Y todos los amigos de Santiago Madre Madre No debes llorar por mí Sabes Que a mí me gusta tomar Nunca más Yo te voy a hacer llorar Madre mía Por eso, amigo De tanta calaveriada Amanecida Noche de guitarreada Hoy le quiero decir Que no voy a tomar más Me dejo de mis amigos Porque ya no me interesa Perdóneme Primero está mi vieja Voy a extrañar Aquella noche loca El vino y la cerveza Y el perno y coca Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar No quiero que ella sufra Por mi culpa Nunca más Para el amigo Hernán Díaz Y toda la gente del bañado Baile, baile Mi catamarqueña querida Baciale, baciale Hernán Amigo mío Si lo trajo Invíteme Quiero contarle Las causas de mi sufrir Porque mi amigo Yo lo aprecio de verdad En ti confío Toda mi intimidad Esa mujer La que yo ya representé La que de blanco La lleve Frente al altar La bonadaga En mi espalda Sin piedad Por eso tomo Y no la quiero recordar La bonadaga De mi espalda Sin piedad Por eso tomo Y no la quiero recordar Para Walter Contrera De Mar de Plata Para Sandra Y Miguel Vallejo Ovele Cristian Ovele Mujer, mujer ¿Por qué te vas de mí? Solo te pido Que me digas la verdad Si hay otro amor Yo lo comprenderé Aunque me duela Tanta soledad Te extrañaré Sé que te extrañaré Pero algún día Yo voy a olvidar De ese dolor Que me dejas al marchar Ahora vete Y no me recuerde más Adiós, adiós Que sea muy feliz Mujer, mujer Yo te amo de verdad Y si algún día O te acuerdas de mí Búscame vida Que te voy a esperar Adiós, adiós Que sea muy feliz Mujer, mujer Yo te amo de verdad Y si algún día O te acuerdas de mí Búscame vida Que te voy a esperar Para Gustavo Y para Pedro Naranjo Gracias por compartir Su amistad Y para toda la gente De Río Colorado Mujer, Mujer, Mujer Mujer, Mujer Mujer, Mujer Mujer, Mujer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!